Pizza Hut presenta la noticia más importante del país De una condición de legalidad que por más de 20 años le dio estabilidad migratoria unos 20 mil hondureños pasarán a ilegales si no arreglan sus documentos ya que la medianoche de este lunes finaliza el plazo para inscripción de los acogidos al estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos Y estos hondureños que no logren inscribirse van a quedar en una nube gris de ilegalidad porque no van a poder tener nuevamente sus permisos de trabajo Eso significa que más de 28 mil hondureños pueden regresar a Honduras o pueden ser retornados si no hay un acuerdo o no hay una negociación por parte del presidente de la república y de otros entes que puedan llegar o tocar las altas esferas en los Estados Unidos A inicios de mayo pasado el gobierno estadounidense anunció que ese amparo migratorio quedará cancelado definitivamente con una nueva extensión que les permitiría a los beneficiarios retornar con tiempo a Honduras o encontrar alternativas legales para cambiar su estatus migratorio y poder quedarse en Estados Unidos Hasta la fecha son 14 las ocasiones que se logró una ampliación del TPS Ese formulario que están entregando, que se está llenando personalmente por el TPS delante de un funcionario hondureño tiene que ser aprobado por una entidad norteamericana que tenga la decisión Entonces el gobierno de Honduras en estos momentos lo que está haciendo es un pretrámite No está haciendo un trámite para decidir porque no puede decidir Honduras es el segundo país con más beneficiados por el TPS por debajo de El Salvador y más de la mitad del 63% que han vivido en Norteamérica según un informe del Centro para los Estudios sobre la Migración Estos hondureños ya los conocen, ya están fotografiados ya saben donde viven ya están en la computadora por así decirlo por lo tanto el no ir a inscribirse hoy no les va a quitar el dato ni la fotografía del sistema sin embargo si se reinscriben tendrán 18 meses de legalidad si dentro de 16 meses quieren cambiarse e irse de su casa a otra ciudad tienen 18 meses para hacerlo El TPS para los hondureños fue concedido por Estados Unidos en 1999 tras el devastador paso del huracán Mish a finales de 1998 tiempo en que los tepecianos han tenido 53.500 hijos que tienen la ciudadanía estadounidense para Telenoticias en imágenes y edición Josué Mejía les informó Yesenia Vázquez Ahora en Pizza Hut a domicilio y para llevar cualquier pizza gigante cualquier especialidad cualquier día a solo 199 lempiras tus pizzas favoritas tus ingredientes favoritos el día que tú quieras a solo 199 lempiras llama a Pizza Hut a domicilio marcando gratis asterisco 5000 o pide en Pizza Hut.hn solo en Pizza Hut Pizza Hut presentó la noticia más importante del país